Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Y las autoridades han activado todos los planes de seguridad para contrarrestar la delincuencia. Se realizarán más patrullajes en las zonas críticas. La Policía Nacional se comprometió en mejorar la seguridad de la capital araucana, en aplicar diferentes estrategias para darle mayor seguridad a la ciudadanía del municipio capital. El compromiso de la Policía Nacional para mejorar la seguridad siempre ha sido el mismo. Tenemos diferentes estrategias de prevención, de disuasión, de investigación criminal, de inteligencia, para la reducción de los delitos, mejoramiento de la seguridad y convivencia del municipio. Y de aquí salieron compromisos como lo de articular, mejorar la sinergia entre las autoridades político-administrativas, las autoridades militares y la comunidad. Se va a empezar por mejorar lo que es los frentes de seguridad en cada uno de los barrios, las alarmas comunitarias, que eso le da herramientas también a la misma comunidad para que pueda vincularse a las actividades de prevención y de seguridad de cada uno de sus sectores. La Policía Nacional hace pocos días incrementó el pie de fuerza en la capital araucana para contrarrestar la delincuencia. El pie de fuerza se incrementó hace poco por parte del comando de departamento. La Policía Nacional dispuso unos efectivos para lo que es investigación criminal, inteligencia y un personal que vino a reforzar los cuadrantes. Y se creó igualmente la reacción motorizada, la reacción motorizada por parte de la policía, encargada del sector comercio y sectores de mayor afectación del delito. Según el comandante de la estación de policía de Arauca, los cuadrantes se fortalecieron. Los cuadrantes se fortalecieron, los cuadrantes, tanto completo, 11 cuadrantes que tiene la capital araucana, están funcionando en total normalidad con todo lo que corresponde a su movilidad, que corresponde a las herramientas tecnológicas para identificación de personas y todo. En la zona de frontera o a orilla del río Arauca, se siguen realizando operativos con el Grupo Especial Migratorio. Bueno, se siguen los trabajos del comando situacional interagencial que había sido orden presidencial de recuperación de esos entornos deportivos, culturales, el control de contrabando en esos sitios, de contrabando de combustible, la venta de estupefacientes. Se han hecho diferentes actividades. Ahí en los huires hace poco se capturaron 14 personas, durante la semana otros más por homicidio y receptación y venta de estupefacientes, entonces se sigue haciendo la actividad. Los operativos de la Policía Nacional serán más estrictos y se iniciarán a instalar alarmas comunitarias en diferentes barrios de la capital araucana.